Hombres y mujeres golpeados y maltratados, sin embargo el gobierno nacional hizo un pacto el 27 de febrero de que se iba en este momento a cumplir con el pacto ético que estableció con el pueblo Nuevo Buclé. En este momento no se ha cumplido, al contrario, se ha eliminado el artículo 5 de la ley especial y el artículo 48 de la ley 10. Por lo tanto, el pueblo indígena sigue bajando de todos los sectores de la comarca Nuevo Buclé una vez más para pronunciarse en contra de lo que ha atentado la Comisión de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, pues estamos esperando que...